super buena voy a estar probándole con este señuelo amigos vamos a echar unos tiros aquí miren ahí mismo ahí mismo en la orilla ahí mismo en la orilla lo cogió primera captura amigos ahí está con este señor primera captura del día vamos a soltarlo ahí está está muy chico ahí se fue ahí está Ariel ahí con algo mírala mírala dónde está ahí está a ver Ariel ahí con una macarada ponla por ahí sigamos a ver ahí está ahí está amigos la primerita macarela mía ya estaba triste ya amigos bueno estas macarelas están buenas vamos a medirla para ustedes recuerden que es de tenedor 15 pulgadas qué rico qué rico no una macarela una macarela está bien otra macarela muy buena muy buena dos sábados sí ahí está amigos mira estoy jugando aquí con las piedras con los postes ahí está dale campeón ahí está señores mira un zabalito sale para afuera sale para afuera acción señores buena de la buena sale para afuera que te corta para allá para allá camina para allá ahí está venga ay Dios eso sí son máquinas caballero máquinas ahí va ahí en la columna como saben esos animales bro ahí tenemos mal afajado señores acción ahí está ahí para allá oye me tiene loco para allá ahí para acá ahí sí se embarcó ya miren esto suelta la vara señores no no eso su pelea está en en la orilla pelea ese animal miren qué cosa más linda enséñalo enséñalo se enredó esto acá abajo miren que animal más huello señor un sabalito aquí en la bahía de Tampa amigos vamos a quitarle el anzuelo para ustedes tenés que buscar la pinza está duro miren el tamaño miren el tamaño perdido tres escamas en la pelea ahí está para ustedes vamos a soltarlo amigos super cuidado cuidado que todo resbala aquí ahí mismo si lo pones en la orilla si eso sale mandado hay que soltarle señor miren ahí ahí se va bueno amigos eso fue todo por hoy si les gustó el video no piden de suscribirse y de un like ok